El dinero que es lo que tiene, hay el dinero que toma el sueño, también chica la pena y yo tengo una alegría, dame lo que es el dinero, el día, lo vive aquí, y me lo dio usted, y me lo dio hombre, que el que más le gusta nunca pudió, porque el mundo va a ti, porque lo dice la gente, porque ella habla de mí, para mí, muy malamente, pero yo sigo feliz, porque yo sigo presente, y me digo para mí, que me lo cuente, que me lo cuente, que me lo cuente, que me lo cuente. Pero, quita por ver toda noche, que me tiene aburrido, con tu escaño y tu reemplazo, reír, ¿a qué quiero yo reír? Si la vida va a ser yo, ya falta ya sufrir, lo que no pudo ver, lo que ha pasado yo por ti, lo que ha pasado yo por ti, lo que ha pasado yo por ti. Dejarme vivir, dejarme vivir, dejarme vivir, dejarme vivir, que el destino a mí me lleve, donde yo pueda ser feliz. Dejarme vivir, dejarme vivir, dejarme vivir, dejarme vivir, y que el destino a mí me lleve, donde yo pueda ser feliz. Dejarme vivir, 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 de